La Universidad Técnica de Ambato, en conjunto con la Dirección de Investigación y Desarrollo DIDE y los estudiantes de Divulga Ciencia de Comunicación Social, presentan El primer café científico Divulga Ciencia, Investigación, Desarrollo y Ciencia. No te lo puedes perder este viernes 22 de enero a las 17 horas. Conéctate a través de Facebook Live en la página de Divulga Ciencia UTA, un evento a otro nivel.